En la barriga de papá. Es un libro escrito por Norag y Gruset con ilustraciones de Magali Bardos. ¡Disfrútenlo! Todo empezó en la playa. Papá se quitó la camiseta para ir a darse un baño. Yo no lo veía así normalmente. De repente, lo entendí todo. ¡Mi papá va a tener un bebé! Sin duda, tiene la misma barriga que la señora Juana antes de dar a luz a su hijita. No digo nada, pero me enfuruño. Nadie me había dicho nada. En cualquier caso, menuda noticia. Por fin voy a tener un hermanito. Voy a decirse a la María, mi mejor amiga. Ella se ríe y me dice... ¡Qué va! Los papás no hacen bebés. Eso se sabría. ¡Qué ignorante! Los papás hacen los niños. Y las mamás, las niñas. Todo el mundo lo sabe. El resto es cuento. A partir de ahora, haré como que no pasa nada. Pero me ocuparé concienzudamente de mi papá. ¡Cuidado! Me estiro como un portero de fútbol para detener un balón que va a golpearle. ¡Un poco de respeto, chicos! ¡Uf! Las vacaciones se terminan. ¡Viva mi casa! Papá se va a descansar. Se acabó soñar con el surf o montar a caballo. ¡No! ¡Papá! ¡No te lleves la basura! ¡Pesa mucho! ¡Yo me ocupo! ¡Mmm! Papá se extraña. ¡Rrrr! ¡Rrrr! Cuando papá se duerme delante de la tele, me encanta poner suavemente mi cabeza en su barriga y escuchar el gorjeo de mi hermanito. Encontré una vieja foto de papá bebé. ¡Qué mono! ¡Tan rollizo! Con él estaba el abuelito, quien sin duda acababa de darle a luz. ¡Aww! Ayer me enfadé en el metro por culpa de una señora. Pero bueno, ¿podría usted levantarse para dejar sentar a mi papá? ¡Rrrr! El otro día escuché a papá decirle a mamá que le apetecían unas fresas. Corrí a la heladería y le compré un helado de tres bolas de ese sabor. Es lo menos que puedo hacer, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te pasa? Mamá, mamá me aparta y me pregunta por qué estoy tan rara. Le confieso muy enfadada que estoy al corriente. Cariño, dice. Los papás no hacen los bebés, siempre son las mamás. ¡Barr! ¡Qué rabia! Había soñado con tener un hermanito con quien jugar, con quien compartirlo todo. Bien, si es así, por lo menos puedo volver a chutar fuerte a la pelota. Papá está de portero, le bombardeo. Mamá sonríe. Entonces le digo, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Qué, cariño? ¿Tu barrigo no está un poco redondeada? Unos meses más tarde. Fin. Hemos llegado al final de este libro. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Ahora llegó el momento de nuestra actividad final. Para ello, les voy a pedir que descarguen su hoja de actividades y la imprimen. O bien, trabajen desde su computadora. La actividad consiste en crear una nueva historia a partir de solo analizar y observar la portada de nuestro libro. ¿Qué historia creen que pueda surgir a partir de ella? ¿Qué creen que habita en la barriga de papá? ¿Qué creen que pueda pasar con los otros personajes del libro? Bueno, llega el momento de que eches a dar tu imaginación y lo escribas en tu hoja. Si aún no puedes escribir por completo, pide ayuda a tu papá o a tu mamá. Y listo. Manda por favor tu historia a tu profesor para que te evalúe la actividad. Y es todo. Adiós.